Blackmas Decker nos ofrece esta fabulosa cafetera térmica programable Tiene una canasta de filtro lavable Un reloj automático programable para una colada fresca Tiene también una boquilla Perfect Pool Y esta jarra térmica que nos mantendrá el café caliente por horas con un cierre hermético Recuerden, la cafetera térmica Blackmas Decker Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy alistándome para hacer la torta de maíz dulce Ahí la están viendo, vean qué rico Esas recetas rapidísimas que nos encantan para tomarnos el cafecito en la tarde Así que vamos a compartirla paso a paso Es muy rápido, van a ver pocos ingredientes como a ustedes les gusta también Y nada más de seguir la receta Lo primero que vamos a hacer es licuar Aquí tengo una lata de maíz dulce de aproximadamente 425 gramos que está escurrida Y tengo también una taza de leche Eso lo tenemos que licuar Entonces en nuestra licuadora Fusion Blade voy a poner el maíz Con La taza de leche Licuamos Con nuestra Fusion Blade que hace el trabajito sola Ella misma se detiene para licuar para el otro lado Y cuando ya está en su punto se detiene solita Una licuadora que podemos programar y sencillísimo, ¿verdad? Vamos a esperar a que termine de licuar para que me puedan escuchar bien el siguiente paso Siempre es importante que se licue bien, así como ustedes vieron, para que no queden los granitos de maíz dulce Primer paso, terminado Ahora vamos a cernir ingredientes Secos, tengo dos tazas de harina Y vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear Con Media cucharadita de bicarbonato Ponemos también Un cuarto cucharadita de sal Revolvemos estos ingredientes Y cernimos Este sería el segundo paso De nuestra torta de maíz dulce Recuerden Dos tazas de harina Una cucharadita de polvo de hornear Media cucharadita de bicarbonato Y un cuarto cucharadita de sal Ahora Vamos entonces Si les parece A nuestra pizca de motivación Tu libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello Y de todos aquellos que no te dejaban sentir libre Bueno vean Ya tenemos entonces Los ingredientes secos cernidos Tenemos lo licuado Que era el maíz dulce con la leche Ahora vamos a comenzar a batir Para eso pongo Una barra O sea 115 gramos de mantequilla También podemos utilizar Margarina Y una lata de leche condensada Batir por 5 minutos Es importante estos 5 minutos Para que tome esta textura Y ahora Mientras esto se debate Quiero contarles Que me han preguntado A muchas amigas Siempre que Cuáles son los Labiales que yo utilizo Hoy Locatel Les va a contar mi secreto Y aquí está Mi secreto Los labiales que siempre utilizo Son de Revlon Y los compro siempre en Locatel Vean que colores más lindos Las presentaciones Es como en lápiz Y tiene uno Una gama Lindísima Muy amplia Porque recuerden Que Locatel Siempre piensa en nosotros Y siempre nos ayuda A mantenernos Bien maquilladas Y bien bonitas Tienen marcas reconocidas Como Revlon Y entre otras Hay gran variedad Novedosos Colores de moda Pensados para cada mujer O a los que nos gusta Estar cambiando también ¿Verdad? A mí me encanta Pasar a comprar Mi maquillaje En Locatel Porque me va a lo mejor Compro el maquillaje Compro Los productos De salud Siempre Este Ya sean La harina integral Sustituto de azúcar Todas esta línea De comestibles También si necesitamos Medicinas Equipo médico Todo lo consigo En Locatel Recuerden que También la línea de maquillaje Ahora está en Locatel Romocer Así que Vayan y luego me cuentan Recuerden Locatel Fomento Pinares Y Locatel Romocer Visiten Locatel Y lo comprobarán Igual que yo Para que disfruten De esta gama De labiales Régulo Bueno y como le faltan Como dos minutos Todavía Vamos a una pausa Y ya regresamos Con esta torta De maíz dulce Que está Deliciosa No se pueden perder Ni un solo detalle Bueno y continuamos Con nuestra torta De maíz dulce Vean como Al batir cinco minutos La mantequilla Con la leche condensada Quedó bien cremoso Ven Así lo necesitamos Entonces ahora Después de estos cinco minutos Vamos a agregarle Dos huevos Siempre batiendo Por acá Vamos a ponerle También una cucharadita De vainilla Y ahora es tiempo De comenzar A incorporar Los ingredientes Cernidos Alternando Con el licuado De maíz dulce Que tenemos por acá Recuerden que Licuamos una lata De maíz dulce De 425 gramos Con una taza De leche Vamos a bajar Un poquito La Velocidad De la batidora Comenzamos a agregar Los ingredientes secos Y vamos alternando Ya tengo Mi horno Black and Decker Está precalentado A 350 grados Y tengo un Pyrus rectangular Mediano Que ya lo vamos A listar Lo tengo aquí Pero me hace falta Ahorita Lo vamos a Engrasar Y enharinar Pero eso Lo hacemos ahorita Aquí vamos Agregando Terminamos Con los ingredientes Secos Y ahora ponemos El resto Del licuado Vamos a raspar bien Perfecto Sustenemos el batido Y que les parece Si vamos a la sección Que tanto les ha gustado De mi huerta Vamos con Ana María Buenos días Muchas gracias Doña Viviana Hoy voy a conversarles Del uso Del romero En la cocina Sus propiedades Y su reproducción Sus propiedades son Mejora el estado de ánimo Ayuda a la concentración Y a la memoria Además ayuda a eliminar El mal aliento Su uso en la cocina Puede ser Se pica finamente Y se espolvorea En una masa Para el pan Antes de ir al horno Se puede también Picar finamente Y se le agrega Al caldo de pollo Se puede decorar En ricas limonadas Con las ramitas De esta La reproducción Es por esqueje O por división De plantas Donde se cortan Ramitas Máximo de 10 centímetros Y se colocan En una maceta Con tierra Y se riegan Es un gusto Compartir con ustedes Ideas prácticas Del romero Nos vemos pronto Yo estoy feliz Con todos estos consejos Para atender Nuestra huerta Y la estoy chineando Con todo lo que Nos ha enseñado Ana María Bueno vean Ahora Como les decía Aquí tengo El pares Rectamular mediano Vamos a Aceitarlo ligeramente Con el aceite Cada día Ponemos un chorrito Con una brochita O una toalla Cubrimos Y ahora vamos a Rociar Con un poco de harina Bueno ahora Vamos a verter Entonces el batido Como les decía Ahí está nuestro horno Black and Decker Estoy usando El que es profundo Podemos usar también El extra amplio Cualquiera de los dos Ahí están viendo Los dos modelos Que ustedes tengan O el que quieran adquirir Recuerden que Son Black and Decker Y que cualquier cosa Con mucho gusto Nos pueden llamar Aquí a la oficina Y les damos los precios Y les decimos Donde los pueden conseguir El profundo Al que le cabe El molde Viviana Es el CTO650 Y el otro Que es el extra amplio Es el T03250 XSB No es fácil decir Extra amplio Bueno ahora vamos a verter Entonces La pasta Como les dije Vamos al horno Yo lo llevo al horno Y ya casi regresamos Con más Bueno y aquí tenemos Nuestra torta de maíz dulce Recién salida del horno Estuvo por 45 minutos Vean que bien que está Entonces ahora es opcional Pero no me encanta Hacerle la siguiente cobertura Casi que prefiero No decirles que es opcional Prefiero decirles que la haga Queda delicioso Vean Aquí tengo una taza De natilla O de crema O de sour cream En la cual Voy a mezclar Cuatro cucharadas De azúcar Entonces vamos a Mezclar La taza de natilla Con el azúcar Y lo ponemos encima De la torta Cuando sale del horno Y vamos a regresar Pero solo calor arriba Como para que se dore Entonces se va a hacer ahí Como una cobertura Deliciosa Van a ver Mezclamos muy bien Entonces ahora Como está caliente Tenemos que tratarlo Con mucho cuidadito Ponemos la natilla acá Extendemos Esta es una Receta perfecta Para todos los que me cuentan Que utilizan mis recetas Para vender Que llevan A las oficinas O en las sodas En los restaurantes Esto es riquísimo Porque llevan ya Los cuadritos hechos Y van a ver Que todo el mundo Va a tomar café Les va a encantar Yo con mucho gusto Siempre les doy mis recetas Para que ustedes puedan También hacer su negocito ¿Verdad? Cubrimos bien Vamos entonces al hornito Como les dije Calor solo arriba Y mientras lo tengo en el hornito Les parece si hacemos Un repaso de la receta Para nuestra torta De maíz dulce Lo primero que hicimos Fue licuar Una lata de maíz dulce De 425 gramos ¿Verdad? Importante que este maíz dulce Este escurrido ¿Verdad? Lo licuamos Con una taza de leche Primer paso ¿Verdad? El segundo paso Fue cernir Los ingredientes secos Que serían Dos tazas de harina Que cernimos Con la cucharadita De polvo de hornear La media cucharadita De bicarbonato Y pusimos también Un cuarto cucharadita De sal Luego Pusimos a batir Una barra de mantequilla O sea 115 gramos De mantequilla Con una lata De leche condensada Esto lo batimos Por 5 minutos Recuerden que este paso Era muy importante Porque vean el cambio Después de que ya se han batido Los 5 minutos Como queda cremoso Ahí les mostré ¿Verdad? Queda muy cremoso Muy rica Y es el éxito De nuestra torta Luego le agregamos Siempre batiendo Dos huevos Uno a uno Y pusimos también La cucharadita De vainilla En este punto Comenzamos a incorporar Los ingredientes cernidos Que lo fuimos alternando Con el licuado De maíz dulce Ahí lo están viendo ¿Verdad? Preparamos también Un párex Rectangular mediano Que lo aceitamos Y luego lo rociamos Ligeramente Con harina Ahí pusimos La mezcla Ya para eso Teníamos nuestro Hornito Black & Decker Precalentado A 350 grados Y lo llevamos Por 45 minutos Al salir Del horno Ahí lo están viendo Así salía Entonces le pusimos La cobertura Para eso Mezclamos Una taza de natilla Con 4 cucharadas De azúcar Lo distribuimos Encima Y Regresamos al horno Con calor Tan solo Arriba Yo le puse broil Estos son los Black & Decker Que tienen el broil Se va a dorar Ya luego lo sacamos Lo dejamos enfriar Y lo partimos En cuadritos Para disfrutar Con una tacita De café Bueno ahora Vamos a hacer una pausa Y ya casi Regresamos con más Bueno y aquí sale Del horno Nuestra torta De maíz dulce Vean como se ve Ahí la cobertura Por eso les dije Que era importantísimo Que se la hiciéramos Vean que rica Ponemos por acá Vamos a dejar Que se refresque Para luego Llevarlo a la mesa Bueno No le voy a partir La tajadita Porque todavía está Muy muy caliente Y no se puede partir así Hay que dejarlo también Que entibie un poquito Pero aquí si lo pueden Apreciar muy bien Uno se ve la diferencia Del tamal O perdón De la torta Bueno es que es como Un tamal de elote De la torta Y aquí la cobertura Bueno vamos a nuestro Calendario de recetas Para ver que tenemos Para mañana Si casualmente Tenemos el mondongo La rustica Recuerden que hice Una especie de Cuesta en facebook A ver si quería Que hiciéramos mondongo Y tuvimos muchas Respuestas positivas Así que Como siempre les digo Aquí hay para todos los gustos Vamos a complacer A toda esta gente Que está esperando Este mondongo A la rustica Queda riquísimo Vean que ahí lo están viendo Es una delicia Así que Mañana les tengo Esa receta Y recuerden también Que el jueves De una vez vamos a dar Una repasadita Tenemos el queque apasionado Que tiene maracuyá La pasta Y maracuyá La crema Para que estén atentos Y no se vayan a perder Las recetas Que nos quedan Durante esta semana El viernes también Tenemos la corvina La porteña Para que vean Que hay para todos Los gustos Eso es lo importante Ahora revisemos Ingredientes Para nuestra torta De maíz dulce Necesitamos Los siguientes Ingredientes Una lata de maíz dulce De 425 gramos Que tiene que estar escurrida Una taza de leche Dos tazas de harina Una cucharadita De polvo de hornear Media cucharadita De bicarbonato Un cuarto de cucharadita De sal 115 gramos De mantequilla Una lata de leche condensada Dos huevos Una cucharadita De vainilla Y para la cobertura Necesitamos Una taza de natilla Con 4 cucharadas De azúcar Bueno amigos Y aquí se va poniendo Cada vez más sabrosa Nuestra torta De maíz dulce Recuerden que la consiguen La receta completa En nuestro sitio web www.vivianentococina.com También en nuestra página Facebook Vivianentococina Nos pueden seguir Y ahí siempre Estamos subiendo Ya sea el link A la receta A nuestro sitio web Le mandamos también El video Y también la receta Por escrito Así que Para todos Así que Los invito A que visiten Nuestra página Facebook Si les gusta Ponen me gusta Y así Pertenecen a toda Esta comunidad Que hemos hecho En nuestro sitio Que estamos siempre Interactuando Bueno amigos Que Dios los colme Bendiciones Se cuidan mucho Se portan muy bien Y hasta mañana Música 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 Música